Sí, ya se ha llevado a cabo el acta de transferencia de esta institución educativa FAO-Olivera. El día de ayer se ha hecho entrega ya oficial de las llaves al señor director del UGEL número 10, el licenciado Gonzalo Rivera, el administrador y también estaba ahí el encargado del área de infraestructura. Entonces, ya a partir del día de hoy, ya la UGEL corre con la administración de dicha institución educativa, puesto que ya la Municipalidad Provincial de Guarán ha concluido con la entrega de dicho plantel. ¿En perfectas condiciones? Sí, 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 obviamente. Al inicio hubieron algunas observaciones que fueron levantadas oportunamente y se ha hecho la entrega ya en óptimas condiciones. Ahora, ¿se tiene información de que estaría momentáneamente funcionando el UGEL número 10? ¿Cuál es el número de datos? Sí, tengo conocimiento de que hay algunos inconvenientes y hay un informe de defensa civil en cuanto a la infraestructura del local de la sede del UGEL número 10, donde actualmente viene funcionando y hay iniciativa de parte del UGEL número 10 de iniciar una construcción en el terreno que cuentan, pero momentáneamente parece que van a trasladarse a las instalaciones del Colegio FAPO Olivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!